Bien, Jesús López pregunta si el cambio de rutina de entrenamiento debe ser cada dos meses. No debe ser, pero puede ser y es recomendable. Dos meses es un buen tiempo para sacarle partido a una rutina. Así que, sí, cámbiala cada dos meses y sobre todo vigila que lo que quisiste mejorar haya mejorado. Si no, vas a tener que seguir buscándole la vuelta y la técnica, los ejercicios para conseguir tu objetivo. La rutina está para hacer mejorar grupos musculares, es el entrenamiento de los músculos. O sea, que tienes que estar dirigida a eso, a conseguir un equilibrio total. Augusto T. dice, ¿cuánto tiempo de entrenamiento fuerte se debe tomar una semana de descarga entrenando menos o sin entrenar? Ah, ¿cuánto tiempo de entrenamiento fuerte se debe tomar? Aquí no hay coma ni hay punto, no me entero. ¿Una semana de descarga entrenando menos o sin entrenar? No, 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 entrenando menos, sin entrenar no. Sin entrenar no sirve para nada, es como el cero, cero más cero, cero. Uno entrena fuerte y luego no descansa. Entrena un poquito más bajo una semana. Pero esto lo digo para alguien que estoy viendo que no compite ni se prepara. Sencillamente quiere entrenar fuerte una semana y no quiere romperse mucho la otra. Aunque no veo que esto sea una buena solución. Hay que hacer que todo coincida. El entrenamiento, la dieta y sobre todo el entrenador que te exija. Porque si estás en un gimnasio de estos de gordas, me parece que vas a pasarte toda la vida allí. Y entrena, no muy fuerte, no te mates, no eres Ronnie Coleman, ni eres, ¿cómo se llama este? El de Texas, que no le entiendo nada. Bueno, ya me acordaré. Tú no eres ese. Entonces, entrena bien. Entrena al 80%, al 90% y cuando puedas al 100 un poquito y luego bajas otra vez al 80. Pero esto va a ser un día fuerte y un día débil, no sirve para nada. Esto es como, qué sé yo, es como adelgazar diciendo un día como, un día no como. Un día te hinchas y el otro día te mueres de hambre. Es una locura. No es así, ¿eh? Hay que ser más equilibrado. Bueno, dice, hola Ramón, ¿cómo vas a entrenar? Aitor Sánchez. ¿Cómo vas a entrenar todos los grupos musculares solo una vez por semana para mantenimiento? Lo veo muy bien. Lo veo muy bien. De hecho, la mayoría de las rutinas son así. Sobre todo para principiantes, uno divide y no repite. Porque se supone que el entrenamiento que uno le da, siendo un principiante, al músculo, sin tomar nada, el entrenamiento que uno le da debería bastarle para conseguir una respuesta con una semana de descanso. Ahora, si tú quieres que haya un crecimiento mayor, tienes que aumentar en la dieta lo que debes aumentar para que el crecimiento sea notable. Si estás tomando un ciclo, bueno, perfectamente. Si no lo estás tomando, puedes aumentar algunos grupos, puedes repetirlos. Como he dicho muchas veces, si te fallan las piernas, puedes hacer piernas dos veces por semana. Puedes hacer brazos dos veces por semana. No todo dos veces por semana. No te alcanza el tiempo y además terminaría reventado. Pero sí puedes hacer dos veces por semana un grupo malo y el resto todos los días una vez por semana. No está mal entrenar un grupo una vez por semana. No es un problema. Bueno, aquí me pregunta Iván Pazmiño si el peso muerto produce hipertrofia. Puede producir hipertrofia de los lumbares. Pero nada más. El peso muerto actúa sobre la zona lumbar. Y si no lo hace bien, pues refuerza esa pared. Y por supuesto es muy importante para el que entrena tener un lumbar fuerte. Y tener un lumbar fuerte es muy importante. Porque te agachas, recoges cosas, cominas más erguido, te sientes mejor. Y sobre todo proteges la columna. La hipertrofia, sí se produce una hipertrofia en todos los grupos que se entrenan, hay hipertrofia. Pero bueno, una hipertrofia es muy relativa. Depende de lo que tú llames hipertrofia. Siempre que entrenes va a haber hipertrofia. Pequeña, pero la va a haber porque el músculo crece. Crece para resistir la resistencia. Para ejercer resistencia. Para resistir la fuerza que tú le haces encima, el machaqueo. Para resistirse el músculo crece. Y eso es lo que es la base, la fundamentación de la musculación. Así que sí, habrá hipertrofia en el lumbar. Ferrari Fitness. ¿Qué cantidad de proteína meteré en una dieta cetogénica para que a través de la glucogénesis no salirse de un estado de cetosis? Mira, la proteína como siempre, yo esta pregunta me parece un poco extraña. Pero lo voy a responder tal cual la entiendo. En una dieta cetogénica puedes usar 2 gramos de proteína, 2,5 gramos de proteína. Puedes usar más, pero como dije antes, en otras respuestas vas a tener luego valores desiguales en el riñón, por ejemplo. En una dieta cetogénica para que a través de la glucogénesis, a ver, si la dieta es cetogénica, poca glucogénesis va a haber. Y no salirse de un estado de cetosis. Para no salir de un estado de cetosis no hay que comer carbos. La cetosis es la ausencia de carbos. Entonces, no entiendo bien la pregunta. No sé, está mal redactada. Para que a través de la glucogénesis no salirse de un estado de cetosis. No sé. No sé. Si uno hace glucogénesis, ¿qué quiere decir? Generación de glucógeno. No se sale del estado de cetosis. ¿Me entiendes? No, perdón, perdón, perdón. Está confuso esto, es al revés. Entonces, si uno genera glucógeno, glucogénesis, se sale del estado de cetosis. Pero para eso debes comer carbohidratos. Entonces, no sé qué tiene que ver la cantidad de proteína en la dieta cetogénica. No sé. Habrá que preguntárselo a los que hacen dieta cetogénica. Yo uso poca dieta cetogénica, te diré. Pero por los amigos que tengo que sí la hacen, ellos toman 2,2 gramos de proteína por kilo. Y, bueno, y mantienen el carbo. Nunca están en cero carbo. Yo no soy un abogado del cero carbo. Vamos a empezar por allí. Así que vamos por allí. Eso del cero carbo se lo preguntan a otros que hay muchos que son abogados del cero carbo. Hola Ramón. ¿Cuál sería un buen programa para la hipertrofia de la pantorrilla? Bueno, la pantorrilla. La pantorrilla es un músculo muy rebelde. Si la tienes, crece maravillosamente. Y si no la tienes, le cuesta mucho. ¿Por qué? Porque aguanta el peso del cuerpo y la gravedad. La gravedad es muy pesada. Entonces, es muy difícil estimularla. Yo te recomiendo que hagas gemelos todos los días un poquito. Unas 5 o 6 series de gemelos y que vayas variando los ejercicios. Y que subas escaleras de escalones de a 2. De a 2 en 2. Porque hay que cambiar muchísimo los ángulos de estrés sobre el gemelo. Es un músculo que está acostumbrado a todo tipo de esfuerzo. Y no va a ser fácil convencerle de crecer. Si lo tienes muy pequeño o muy arriba, bueno, eso es lo que hay. No hay más que hacer, no cambia. Si lo tienes grande, Dios te ha bendecido con él. Bien, aquí Javi Márquez me pregunta, que siempre hablo de Labrada, Benfato, Paris como grandes posadores. Pero que, ¿qué piensas sobre Rick Gaspari y Mike Quinn? Bueno, ellos no pasaban mal. Ninguna de la gente de esa generación pasaba mal. Incluso Mike Quinn, que era un burro y que era durísimo, porque se había criado en un lugar duro de Boston, en un barrio sur de Boston, tipo duro. Pero posaba, se preocupaba, hacía rutinas de poses que le iban a él. Lo mismo Rick Gaspari, eran rutinas muy parecidas. Apretaban mucho, mucha vena. Perdón, Mike Quincy era más teatral. Tenía un público que lo seguía porque era un tipo duro, un tipo metalúrgico, de hierro. Le gustaba mucho a los jóvenes. En aquella época él explotaba ese perfil. Y le iba bien. No era el más estético, pero conseguía una presencia escénica muy importante. Pero no eran los posadores tipo Bob Paris, por supuesto, que no andaban haciendo firuletes arriba, porque estos eran esencialmente tipos duros. Y en América un tipo duro no se puede permitir, esos firuletes. Rick Gaspari también lo mismo. Rick Gaspari explotaba muchísimo su densidad, sus venas. No era grande, siempre tuvo a Lee Haney encima y a otros competidores más grandes que él, pero él se las ingenió con su calidad para escalar puestos. Y luego ha sido inteligentísimo con su vida, la vida que le siguió a la competición. Es uno de los hombres más ricos en el mundo de los suplementos. Ha sido muy inteligente Rick Gaspari. Jorge Gracia. ¿Qué proporciones de macronutrientes recomienda para la fase de volumen en endomorfos naturales de más de 40 años? Bueno, los que recomiendo en todo el mundo. A menos que, si son endomorfos naturales, no creo que tengan mucho problema. Más de 40 años el problema es la absorción. El problema de la gente de más de 40 años es que la respuesta no es la misma que el que tiene 20 años. Pero pueden perfectamente comer las proporciones clásicas. 40-50 de carbos, 40 de proteína, 10 de grasas. Ahora, ¿qué fuentes de hidratos son las más interesantes para ganar grasa? Para no ganar grasa. Eso sí es interesante. Ahí no se pueden dar demasiados lujos los de más de 40 años porque la grasa va avanzando. Entonces tienen que comer arroz, tienen que comer fideos, pasta china de arroz, tienen que comer verduras, pueden comer de vez en cuando tubérculos, patata, boniato, pueden comer calabaza, pero no debe ser la base de la dieta de carbos. Es preferible que hagan cardio todos los días porque también hay que mantener el metabolismo muy activo y que coman mucha verdura porque los valores de la dieta tienen que contar ya a los 40 años con mucha fibra, con mucha verdura para equilibrar valores de colesterol, por ejemplo. Y, bueno, de vez en cuando pueden comer patata asada, boniato al horno. No conviene comer pasta, salvo de vez en cuando, cuando haya un día muy demandante como el de piernas, no pueden comer azúcares directamente si quieren estar en buena forma. Y, sobre todo, insisto nuevamente, el cardio. El cardio es lo más importante para mantener el corazón funcionando y el sistema activo. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. La próxima vez vengo con otro color. Que lo pasen bien. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias por ver el video.